Las obras de reconstrucción y rehabilitación en el hospital y centro vacacional, ambos de Metepec, así como del CIMA, se encuentran en fase de licitación, lo que impide dar mayor celeridad a las reparaciones pese a que se tiene la urgencia de brindar el servicio a derechohabientes. Enrique Chávez Estudillo, encargado de despacho del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, detalló que en el caso del edificio CIMA se está trabajando bajo presión y a marchas forzadas. Está cerrado actualmente y no está funcionando, pero bueno, poco a poco vamos a ir abriendo algunas áreas, dependiendo de cómo se vaya dando el avance de las obras. ¿Ahora qué les dice Alí? Ya estamos trabajando en eso y estamos trabajando conjuntamente con las oficinas centrales para darle agilidad a las obras. También estamos bajo presión principalmente porque traemos un problema que significa la deficiencia de 415 camas. Entonces estamos trabajando también a marchas forzadas para que se adjudique la obra y se ponga a trabajar. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.